Martín Cabrera y Josefina Aguemo fueron los fiscales que presentaron anoche en el Palacio de Justicia una nueva imputación contra el ex-rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, esta vez por lesión de confianza. Por lesión de confianza, como así también contra el ex-decano de la Facultad de Veterinaria por lesión de confianza. ¿Aumenta la expectativa de pena? Sí, aumenta considerablemente en razón de que el marco penal por inducción al cobro indebido honorario era de hasta dos años y actualmente al ser calificada como una lesión de confianza en su modalidad grabada la pena aumenta hasta diez años. El fiscal Espinosa explicó que también fueron imputados otros 29 funcionarios de la Facultad de Veterinaria por el supuesto cobro indebido de honorarios, el cual tiene un marco penal de hasta dos años como máximo. Son docentes, realmente son docentes que fueron contratados para prestar servicio como docentes, sin embargo se han hecho procedimientos tanto en la Cámara de Diputados como en la Municipalidad de Lambaré, buscándole a estas personas y de acuerdo a la teoría que nosotros sostenemos es de que estas personas no cumplían ninguna función. Con respecto a la investigación en el caso de denuncias de corrupción en la UNA y de Froilán, recordó que el sistema penal consta de tres etapas, la investigativa, la intermedia y el juicio oral y público, aclarando que apenas se encuentran en la primera. El ex-rector de la UNA se encuentra recluido en la penitenciaría de Tacumbú debido a que fue procesado por instigación a subordinados para la Comisión de Hechos Punibles. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.